Cantamos esta tarde ¡Que la gloria sea paz! ¡Alabar al santo que traje! ¡Que la gloria sea paz! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro santo Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Que la gloria sea paz! ¡Viva el Rey! 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya